En este video de la pantalla Aquí TheKameKameKa Junkando a Rise of the Tomb Raider Estamos en el capítulo 5 En este gracial que acabamos de pasar De ahí por aquí Recordamos que en el capítulo anterior matamos Bueno, básicamente ganamos Al oso y lo cazamos y tal Tenemos que saltar por aquí, deduzco Cuidado, vale He saltado por si acaso, vale, os tienes a metido, vale Estamos aquí con Lara Croft Y deduzco que por aquí se puede subir ¿No? Vale, si que se puede subir Por si te equivocabas Yo creo que si te tiras ahí te matas Pero yo creo que se puede subir para allá Quiero subir para allá, ¿por qué? Pues no sé La verdad es que no sé, pero me han trao ganas Hostia, lo siento Es que Me vino un estornudo y pues nada No podía hacer nada más Que estornudar, ¿sabes? No podía comentar Y bueno chicos, estamos aquí en el glaciar Que no sé lo que hay La verdad es que me está dando frío No Se viene, se viene otro Vale, no Espérate Madre mía, what the fuck Se ha venido y luego no Vale Me voy a poner los cascos Porque Me los quito No sé por qué La verdad Porque no me escucho a mí Básicamente Y bueno Pues vamos a seguir ¿Cómo era para bucear? R1 Vale Gracias El juego parece que me ha escuchado Suelto el E2 Para volver a la superficie Y por aquí se puede ir Sé que es por el otro lado No, te deduzco Pero Yo quiero ir por aquí Porque soy el putamo ¿Vale? Los puntos amos Van por caminos alternativos Una paisa Una especie de pasaporte ¿El que paisa? Que fuera su dueño Hablaría con la autoridad Que de gare, con Vale A ver Anda Herramientas de esas Madre mía Estoy más constipado Que constipado ¿En serio? ¿En serio no me he traído papel? ¿Pabel? Para limpiarme los moquitos En fin Vale Se me ha olvidado poner El cronómetro Y yo me cago en todo Para dar más rápido Pulsa Círculo Vale Pues cuando estemos en un punto así Álgido En un punto que se pueda parar Anda Hay un campamento aquí Y lleve Bastante tiempo Pues lo pararé Vale Aquí está el piolet Piolín Como me gusta llamarlo ¿Esto qué es? ¿Qué mejora? ¿What? Vale Mejora Filo pulido O de alfilado Que permite que la hoja Se clave más profundo Lo que facilita hacer Para que forzar Más rápido Vale Why not A ver Esto no lo voy a cambiar Porque me gusta bastante Lo que tengo Y punto de habilidad No tengo nada Madre mía Parezco Yo que sé Hablando así Parezco ¿Cómo se llama? El pato donar Coño Bueno Tampoco parezco el pato donar Parezco el pato lucas Pato lucas a lo mejor Hablaba así En fin Da igual Como yo ahora Rana fin ¿Sabes? Vale Voy a intentar llegar ahí Y si no llego Pues cuadrado Vale nada Hemos llegado con facilidad Esto me recuerda Ancharted 2 Wow Estante grande Ese barco O galera Como la ha llamado Lara Croft Pero bueno Yo la llamo barco Porque soy guay Otra vez Es que se me va la flapa De una manera impresionantística Vale cuidado Salta doble Eso salta doble Ahí está Cuidado que estoy oyendo Ruidos raros Y no quiero oír Es mongol Vale Tumpas de desafío Resuelve misterios Antiguos Para ganar Varias recompensas Espérate Espérate ¿Cómo era para poner? Vale Esto Que hace tiempo Que no juego Y claro Me voy a saltar para allá Porque me lo acabo de saltar Jaja Vale no Porque me lo he saltado Quiero ver básicamente Lo que hay A ver Esto se puede romper Las catapras Y a ver Me suena el tum tum De mi corazón Vale A ver Hay que saltar para allá Barco de hielo Tras catapras Y saltamos Vale sube Perfecto Corre 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 Yo creo que se rompe No os haríais que se va a romper Vale no Recuadrado Violet Pa 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 Madre dios Que es eso What 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 the fuck Vale Esto es una seta Perfecto Por mi Ehm Que tengo que hacer Subir por ahí Si Quiero decir Creo que hay que Saltar por ahí Esperate 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 Círculo Que he visto algo aquí Ahí está Ahí lo tenemos chavales Me da pereza leerlo O sea Me da pereza escucharlo Porque leerlo O sea También lo voy a leer Pero No sé Da igual Ehm Continuamos por esta vaina loca Creo Deduzco Que hay que subir Por allá Pego Soto Vale Me nervioso What the fuck Esto es el acentijo Que he hablado antes Vale Me ha dejado aquí el ascensor Vale Subimos Yo no lo entiendo Es que me refrio Cuando no es invierno O sea En invierno estaba perfecto Me refrio Cuando es primavera Cuando hace calor Yo no lo entiendo O sea Yo creo que es por la primavera ¿Sabes? Que la primavera Las flores Yo que sé Alergia Al polen O algo Yo que sé What the fuck Cosas vainas locas ¿Sabes? Que nunca entenderé What the fuck Vale A ver ¿Qué tengo que hacer? Porque la verdad es que No estoy entendiendo Una fucking mierda Vale Creo Deduzco Que hay que subir por aquí No No sé qué pasa ¿En serio? Really nilly Pues no Madre mía La música más épica De la fucking historia Y por atrás ¿Qué hay? A ver Esquírate cámara No se esquina la cámara ¿Eh? Por atrás no hay nada Vale Pues hay que ir Y saltar para allá Deduzco Voy a saltar A muerte Y si no llego Pues cuadrado Siempre funciona Ahí está Es que siempre funciona Y ha funcionado Claro Porque soy el puto amo Como siempre Vale A ver No entiendo Una fucking mierda Círculo Ahora lo mejor Había que caer aquí No Hola ¿Hay alguien? Cuidado Me he matado Pues vaya Vale Vamos a ver No entiendo Nada de nada Ah vale Ah Que hay que moverlo ¿Para dónde? Ah coño La Vale Joder Es que yo No entendía nada Vale 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 Ok Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Tranquilidad Todo el mundo Vamos a generarlo Perfecto Y ahora hay que ir corriendo Hacia allá Saltar a eso Y saltar a las cosas de madera Que hay ahí Deduzco vamos O sea A lo mejor Me estoy flipando Y no es así No se puede bajar más Vale no Círculo Venga va Corre 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 Vale Madre mía Cirulais Te has metido la hostia De tu vida Vale Ahora a ver Que encontramos Ahí arriba Vale Tenemos que ir por estos tablones de madera Como se llaman Yo que se Por estos palos Gigantes Como el mío Da igual A ver Salta Perfecto No te caes Porque eres La mejor del mundo Haciendo parkour Yo creo que Estos hacen parkour Profesionalmente Que no se si hay Una profesión de parkour Sabes Que ganan dinero con ello Pero Hacen parkour Profesionalmente Son los mejores Del mundo En verdad no creo O sea Esta tía Y Lara Croft Vale Esta tía Y Lara Croft No quiere No O sea Esta tía O sea Lara Croft Y Nathan Drake Yo creo que son los mejores Haciendo parkour La verdad es que no Vale Resentijo Que a lo mejor Nos dan Algo chulo Vale Este codice Detalla las técnicas De arquería De los enemigos Del imperio bizantino Ahora Habilidades ancestrales Nueva habilidad Adquirida Me han dado un trofeo Desafiante Habilidades ancestrales Dispara rápidamente Gracias por dejarme leerlo Pues nada Está como un día Vale Vamos a ir Vale pues Habrá que hacer eso Para conseguir En plan Habilidades Y van la loca Que más o menos Ahora no me entero Así que Pues nada Aquí te he visto No te me vas a esconder Examina para Ojo Parece que Parece que representaba El profeta Habrán tenido Que ocultar su fe Oh Que sexy What the fuck Vale Vamos para atrás Y vamos a seguir Vale Debo que hay que saltar Para allá Vale Sacaboo ¿Sabes? Que cojones Y seguimos Pues esto me recuerda Uncharted 2 Básicamente Porque El reino de los Nosotros Básicamente Porque tiene Esto de hielo Y en una parte De la Uncharted 2 También tenía Esto de hielo O sea Una cueva Si entramos por una cueva Y tal No se que Si no has visto la serie Pues te la recomiendo Está en mi canal Por si no la has visto Como digo Pero bueno Madre mía Pero esto yo creo que Se han currado mejor Los gráficos Hombre También es un juego De 2015 Y el otro creo que De 2009 Por ahí No se Le estoy dando L2 Vale Gracias Le estoy dando L2 Y no se sumergía Puse el círculo Para llegar más rápido Por aquí se puede subir ¿No? Sube ¿Cómo se sube? Ah que no se puede subir No se podía subir Vale Vaya Vale Pues tengo que estar Atento Y tengo que ir Vámonos Vale Vale 3, 2, 1 Vamos Vamos Círculo 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 Vamos Vamos Firtual 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 Vale Vale Ya hemos salido De la cuevita O de la De la De la Tundra Como se diga Y estamos aquí Vale Vamos a subir Cuidado Esto que es No es nada Madre mía Te apunto Te apunto y te mato ¿Sabes? Te acribillo Hija puta What the fuck Vale Vale Me he equivocado En vez de darle doble X He le dado Una X y luego Otra ¿Qué cojones? Vale Continuamos Esta no la llamarán Equilibrista ¿No? ¿Alarra Croft? Pues no No sé A lo mejor sí A lo mejor no Instalación Soviética Ojo What the fuck Is this Is going on Vale Aquí hay un campamentito Perfecto Así que vamos al campamento Campamento Lake Bottom Oh Está la chica Que escapó En el tercer capítulo Oh Ahí le ha ganado Ahí le ha ganado Dios Parece que ¿Por qué parece que van En cocadas Tío En cocadas No Si no Que fumo morigona Porque tienen los ojos rojos Mira eso Madre mía La madre Bueno Espera Me callo Luego Luego lo digo No puedo irme He venido por algo importante Ellos también Si te vuelvo a ver Te clavaré una flecha En la carcanta Estamos en el mismo bando Espero poder demostrártelo What the ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Se ha alargado Madre de Dios Esa mujer Iba Fumar Vale Aquí está Lara Crofty Y aquí hay un campamentito Vale Nuevo campamento Descubierto Vamos a ver Vamos a comprobar Una cosa Esa mujer Tenía los ojos Rojos Como la madre De Lara Croft Eso quiere decir Que han fumado juntas En fin Vamos What the fuck Vale Vamos a continuar Vale Vaya frenazo Me he metido Pow Todavía Pues ya sé cómo frenar ¿Qué es el putado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Conejo Ahora que hay como minas O algo así La verdad es que no No sé qué es Bueno Estamos en un campamento soviético Como se diga ¿No? Así que algo habrá Soviético es de O sea Entre Rusia Y Bulgaria Y esto Vale Ese es el tío Que mataron Constantín Hay un chaval aquí Hola guapo Hola guapo ¿Qué tal? Vengo a partir Del cuello Vale no A ver Continuamos Esto es un trencito A ver Cuadrado Distraer con objetos Estos objetos De distracción Pueden atraer A diversos enemigos Vale Pues cuando Encontramos Soy el más gilipollas Del puto mundo No sé cómo Han logrado Hacerse con uno vivo Creo que he oído algo Voy a ver Mantente alerta No me lo creo He fallado la puta fecha Qué puto manco Soy tío Unos manco Del puto mundo Tío He fallado La fucking flecha Tío No debería haberla fallado Se la quería clavar En la cabeza Para destruirlo Completamente Joderle El puto pecho What the fuck Y eso Vamos a ver Dónde hay más enemigos Ahí, ahí Ah, no Me la voy a llevar Y de paso Me tomo algo ¿Sabes? No, no Ramitas No hay nada ¿Cómo se creaban flechas? A ver Ponerle uno Vale, me falta Vale, no Vale, sí, era así Con R2 Vale Me falta más madera Para crear más flechas Vale, venga Vale, a sobadez En un momento Vale, cuidado Que viene un fucking helicóptero gigante Es enorme, tío O sea, what the fuck Hostia No sé qué hacer, tíos No sé qué hacer O sea, vale Hay que subir por aquí No Es que le acabo de liar, ¿no? Vale Esto es en plan Uncharted Pero sin pistola, ¿sabes? Hay que ir por aquí detrás Y hundirle La puta bella este hombre Vale Vale No sabía que eso explotaba, ¿vale? Vale Mierda Creo que lo haría un poco No lo he dicho La tengo Está allí Fuck the police Acaban por culo Ya está Ya me voy a matar Mío, falle Vale Vale Me han matado Vale Mala idea Mala idea Hacer la cosa Que acabo de hacer Que es Ir a por todas Fuck the police En fin Hasta que encontremos Que apague la bomba Quiero que esas cajas Estén bien lejos Del fuego A paso ligero Tienen munición Y no podemos permitirnos Vale, voy a pillar Esto Voy a tirar para allá Creo que me he rayado Vale, ¿no? Vale Pues perfecto Vamos a continuar Cuidado Cuidadín Cuidado ¿De dónde narices Saben eso? Vale 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 Cuidado Se me había olvidado Que tenía munición Es que Estoy concentrado ¿Sabes? Me ha matado Tío Vamos Coño Despierta Puto TJ Vamos a ver Es que me concentro Me callo Y encima Lo hago mal Así que no sé Por qué coño Me concentro Porque si lo voy a hacer mal Vamos a ver Yo creo que me concentro más Hablando Chavales Fíjate lo que te digo Vale Creo que nadie me ha visto Perfecto No sé cómo no me ven Tío Es que Hago más ruido Y me muevo más Que yo que sé Vale Vale Voy a quedar aquí Por un tiempo No Vale Corre 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 Perfecto Vamos a pillar La baterita esta Lo tiramos por ahí Como antes Se distraen Pues vaya No se ha distraído Demasiado La verdad Este hombre Este 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 que está Aquí Enfrente mía Que viene hacia mí Vale Vamos a movernos Corre 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 Vale Muerto Vale Se lo tiro para allá Este Este me lo cargo De un flechazo Vale No me lo he cargado A ese En serio Vale En toda la En todo el pechamen Como que me das Chaval Como que me das Venga No Vale Vamos Toda la cabeza Y hay uno Ahí arriba Que te he visto Chaval Ah que le he dado en la cabeza Y yo sin enterarme Vale Creo que ya está Vale Me he cargado a todos Sin hacer un jajas Haciéndome un jajas Así Así de jajas ¿Sabes? Sí Vale Vamos a pillar toda su munición Y sus vainas locas Que tienen por aquí Vamos a ver ¿Dónde está el otro? Aquí está Vale Está escondido Ahí en plan Hola ¿Qué tal? Me llamo ¿Qué tal? Vale A ver Seguimos Seguimos Y no nos Iremos por las ramas Nunca más Vale Cuidado que haya Arriba gente Y la gente Está bajando Vale No Triángulo Vale, venga, crack Si eso, si eso, mañana Vale, si eso, mañana Vale, seguimos R1, perdón Había puesto R1 Tenemos un intruso Cajo en todo, me han descubierto Ha caído un rifle, ¿no? Ah, no ¿En serio, tío? Tienen varias estas y no hay O sea, yo les piraría La munición a los otros Y a tomar por culo, tío Ojo con ese Ah, que no tengo Me cago No me lo creo, tío Le tiro un bol No No ¿Sabes qué? Capulio Pa, tu casa Pa Vale, firulais Vamos No, tío No tengo No tengo madera Tú puedes Ábrelo Pau Vale Que hay piezas de pistola semiautomática Has encontrado dos de cuatro Perfecto Ahora habrá que subir Y no tengo fucking munición Vale, cuidado, sube Perfecto Vamos, subimos Cuidado Vale, no hay nadie Subimos Y Hop What the fuck Cuadrado No rayéis que yo controlo, ¿sabes? Salta Salta Vale, no puedes saltar No eres como los Andrade Sube Doble Vale, perfecto Y ahora vete para la izquierda Vamos a subir por aquí Y ¿Qué hay que hacer? X Madre, 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 madre ¡Qué largo, ¿no? El trayecto ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo muy bien lo que hay que hacer Pero bueno Yo soy feliz Hay que ir por aquí Hay que destrozar esto de busco ¿O no? ¿Qué hay que hacer con esto? Sí, sí, me lo marcas Pero ¿Qué hay que hacer? Vale, vale, vale Ya entiendo lo que hay que hacer Mi mente se ha puesto a trabajar Pa Ahí está Vale Hay que ir por este tubito O sea, este tubito no sirve ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Da igual Huequito Vale, tengo pistolita Y bueno chicos Lo vamos a ir dejando aquí Gracias por el vídeo Comentarios Comentarios Suscribiros En el canal Si no estáis Dale a like Si te ha gustado este Quinto capítulo De esta gran serie De Rise of the Tomb Raider Y espero que te haya gustado Como digo Hasta el siguiente vídeo Vaya mierda De despedida Adiós